En la jornada de inscripción de candidatos a la Alcaldía de San Gil, Tele San Gil le hizo el seguimiento a la de los ciudadanos arquitecto Hermes Ortiz, quien ha sido funcionario público en diferentes alcaldías y de la gobernación. Dice que su programa abarca diversas propuestas en beneficio de la comunidad en los diferentes órdenes de la vida administrativa de las alcaldías. Su aspiración es avalada por el Partido Liberal, Cambio Radical y el Grupo Maíz. El abogado Gustavo Rodríguez, que inició y terminó una amplia tarea para escribir su aspiración por firmas, finalmente el Grupo Renovación Étnica le dio el aval, dijo aspira a acabar con la corrupción, brindarle a la comunidad todo lo que necesita. Su grupo es apoyado por toda una comunidad, dijo, e indicó está atento a todos los problemas que tiene la ciudad y que irá hasta el final de la contienda. El candidato Wilmer Augusto Jiménez Gómez es un ciudadano con título de abogado y permanente comerciante de productos cárnicos en la plaza de mercado. El líder político es apoyado por el grupo política Colombia Justa Libre, quien le dio el aval para su inscripción. Wilmer dice que mantiene su aspiración pese a que hay un número elevado de aspirantes, insiste que este es el único que representa el verdadero cambio, se considera como la persona más transparente. Gracias.